3 ¡Suscríbete! La gente esta no es nada malvada Y hemos comenzado en un lugar con un río Que yo nunca he jugado con un río Puede estar divertido Y dentro de los mods que tenemos, que son los típicos Tenemos dinosaurios, que puede estar curioso De momento no sé si habrá carnívoros Supongo que empezaremos solo con herbívoros Supongo, igual en principio hay un tiranosaurio por ahí Pero de momento no lo hay Así que vamos a decirle a esta gente que se calle Y vamos a comenzar la serie, ahora sí que sí Vale, vamos a aprovechar esto de aquí Vamos a aprovechar esto de aquí ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Vale, esto de aquí Vamos a ver cómo hago yo esto Vamos a hacer el almacén de comida aquí De primera vamos a hacer el almacén de comida ahí Y el almacén general lo vamos a hacer aquí Vale Vale, vamos a empezar entonces Convirtiendo este almacén en el almacén importante De alimentos De cadáveres de animales Y de medicinas que nunca sé dónde están las medicinas ¿Manufacturas? Sí Medicinas y drogas Vale, este es el de todo eso, ¿vale? Activa el chat No, 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 el chat se calla Luego Este va a ser el del prioridad preferido para todo en general De acuerdo Y Vamos a ver A ver Tenemos a Spirit Indy Vamos a mirar los personajes Quién son los que mejor disparan Vale, Spirit Indy era el que era bueno cuerpo a cuerpo, ¿no? No, cuerpo a cuerpo Vamos, básicamente que es un inútil disparando Hostia Mayustin es el peor del mundo, ¿eh? Mayustin no tiene idea de... Vale, a ver Abdar Abdar está claro Sin dudarlo, lo más mínimo Abdar va a pillar la... El fusil del cerro Luego La cosa está entre... Vale Krupier va a pillar la escopeta Naek va a pillar una pipa Mayustin Va a pillar otra pipa, pero es inútil Y Spirit Indy vamos a darle las... Espada larga Pero... Bueno, venga, va Venga, va, 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 va Va, no me convence mucho tampoco que quieras que te diga, pero venga Y vamos a permitir todos los objetos Y venga, señores A empezar a llevar mierdas para... Pepey, ¿cuándo vas a volver a jugar a la serpiente carroñera que corría menos que Gamusino o también llamado Puff? Eso nunca ha pasado Eso nunca ha pasado, Apolín Yo jugando al Puff, eso no ha pasado nunca jamás No digáis locura, venga No digáis locura porque sabéis que eso no ha pasado nunca jamás Vale, mientras que esta gente se lleva para allá toda su mierda Vamos a hacer esto de aquí A ver, prioridad es importante Spirit Indy es mi cavador Con lo cual la minería va a ser nivel 2 Aparte de eso El control siempre es algo que yo quiero que tengan todos al 1 Bombero también quiero que es algo que tengan al 1 Luego este hombre va a ser mi médico El resto de la gente en principio no debería de curar Ser paciente crítico también es algo importante Reposo en cama en caso de algo medio no urgente puede pasar El jaul prioritario... Acabo de apretar el juego, ¿no? El jaul prioritario lo voy a poner en 2 Vale, este es otro tipo de jaul, ¿vale? La vigilancia... De momento nada importante Domar Ya iremos viendo de momento Negociar también, ya iremos viendo Tiene un 14 croupier en negociación, ¿eh? Este hombre tiene que ser el que negocie todo Vale, cocina Nuestro cocinero es Naek Con lo cual le vamos a poner un 2 aquí Luego, de hecho, va a ser mi único cocinero Vamos a quitarle lo otro A ver, se lo voy a poner un 6 Por si se lo tengo que decir yo Pero en principio no quiero que eso Luego cazar Abdar evidentemente va a ser mi cazador Y el resto de la gente en principio no va a cazar Construcción Construcción tenemos a croupier 3, 4, 5, vale En cultivos tenemos a este hombre De acuerdo, están quietos parados, de acuerdo En minería, vale, en Tala En Tala De momento Vamos a dejarlo así Ya lo especificaré yo En Forja, lo mismo En Sastrería, lo mismo de momento En Arte, vamos a poner este hombre Manufactura, de momento nada Transporte Si que es verdad que lo voy a poner en 2 Quiero que sean rápidos Limpieza, también lo voy a poner en 2 Y investigación Vamos a elegir a nuestro investigador desde ya Vale, nuestro investigador va a ser este hombre de aquí De hecho, el resto de la gente no va a investigar Y de hecho Este hombre, este ser médico no debería de hacer otra cosa Y luego tenemos el managing Que lo hago ya Y ya vamos viendo Vale, este almacén evidentemente se me ha quedado chico Vale, pero antes de eso Vamos a hacer el inmobiliario Vale, vamos a hacer un dormitorio común Sé que se van a quejar En plan de Ay, me molesta que haga ruido Pero Me va a dar un poco igual Vamos a hacer un dormitorio comunitario De primera Ahí está Y a ver, vamos a construir un murete Que va a ir aquí 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 Y ahí no Vamos a derruir Esto de aquí Y vamos a hacer Una 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 puerta Aquí Y ahí no Vale, me encanta la puerta del fondo Eh ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? No sé Alguna puerta Vale Y esto de aquí Vamos a ampliarlo Ahora cuando terminemos de hacer las camas Párate, las camas les voy a quitar calidad Al momento las camas van a ser normalitas Y punto Sí, sí, sí se puede En la ruletita Cácex La ruletita la pincha Y le das a sacar fuera Ventana emergente O algo por el estilo Yo lo tengo así Lo tengo en una ventana emergente Una estatua de topota madre La verdad es que sí Que hace falta Estamos poniendo los tejados Vale Vamos a poner otra puerta aquí Y vamos a ver Esto de aquí lo podemos poner Vamos a hacer la cocina Mesa de carnicero Cocina con leña Uf Vale, la mesa de carnicero aquí al lado O debajo He puesto de escultor o de carnicero Vale, de carnicero De acuerdo Y podríamos hacer Una mesa larga Cabe aquí No Y una mesa pequeña Una mesa pequeña sí cabe Vale, vamos a poner una mesa pequeña Ahí está Estupendo Madre mía Madre mía La base que me acabo de montar En cinco minutos Niño, párate Sería interesante poner Una antorchita Vale Una antorchita aquí Y otra antorchita aquí Mira los perros Ya están Dale que te pego No tienen conocimiento Los perros En cuanto tienen un minuto Sí, la tribu sí puede desarrollar tecnología Pero tenemos que empezar de cero Que de esto lo voy a hacer ya De esto lo voy a hacer ya Vamos a hacer la mesa de investigación Tontita Vamos a poner aquí Vamos a construir Una puerta Aquí Vamos a poner Una antorcha Acá Vamos a poner Un taburete Aquí Y Spirit Indie Se va a poner Creo que es Spirit Indie O Crupear Uno de los dos Se va a poner A full A darle caña Al tema Se va a poner A investigar Como si no hubiese Un mañana Lo de siempre Manqueando ¿Qué dicen manqueando? Siendo vegetariano Ah, no Lo de vegetariano no va a pasar Eso sí que es verdad Que no va a pasar Y hablando de vegetariano Tenemos que empezar a hacer ya los cultivos Pero bueno Vamos a terminar de hacer Esto de aquí Spirit Indie está poniendo eso de ahí ¿Me podéis hacer lo que viene siendo? A ver, que las sillas están interesantes Y todo lo que tú quieras Pero que necesito que le vayáis dando temas Aquello de allí Que le vayáis dando alegría a la zona de investigación Esta va a ser la zona de investigación Y bueno Este va a ser el sitio de trabajo Básicamente Ya estáis durmiendo Hostia, el perro, es verdad Los perros tienen que dormir fuera A ver Eso sería un mobiliario Lugar para dormir animal Ahí fuera Perrete, vas a dormir fuera, eh Tampoco te puedes flipar ahí durmiendo Vamos a darle caña mientras que duerme No hay huevos a atacar ahora mismo El primer dinosaurio que vea Me cago en la madre que te van ¿Dónde está el primer? El primero que vea ¿Vale? Va a ser el primero que vea aquí No hay huevos El primero que vea Nada por aquí Estos no son dinos Mira Un gallimimus Me cago en el gallimimus Luego voy a por el gallimimus Bueno, lo levantemos por la mañana De primeros tenemos que desayunar y toda la pesca Pero luego voy a por el gallimimus Eh, 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 eh Señores En esta casa se trabaja Luego ya quizá tendréis algo de entretenimiento por la noche Mira, voy a dejar dos horas por la noche Para que os entretengáis Mirando a las estrellas es lo que os dé la gana Pero en esta casa se trabaja Ahí está Vale Crupier Te quiero ver currando Como si no hubiese un mañana Para traer la electricidad Tres mil seiscientos puntos Crupier No tienes otro objetivo en la vida nada más que hacer eso ¿Vale? ¿Correcto? No No, Crupier Mentira Justin No tienes otro objetivo en la vida Que esto de aquí Bueno, y ser médico Pero por otro orden Pero en otro sentido ¡Maiustin! ¿Qué haces? Ya se está haciendo el remolo Deambulando Vamos a ver ¿Qué parte de...? Vamos a ver ¡Maiustin! ¡Maiustin! ¿Por qué no estás investigando? ¡Tío flojo! ¡La Virgen Santísima! ¡Ponte a currar! Mira, te voy a poner Para que no se te haga la vida muy triste Te voy a poner ahí una maceta ¿Vale? Venga Ya puedes currar como si no hubiese un mañana Vale Hecho esto Vamos a empezar con los cultivos Me voy a venir a tierra fértil Mira, tenemos tierra fértil aquí y aquí Y aquí arriba Pero esta es más cercana Con lo cual Vamos a hacer Vamos a hacer una zona cultivo Que va a ser Aquí No, pero es que lo voy a hacer todo igual, ¿no? Va, pues lo hago todo igual Y a chupar Vale, vamos a hacer patatas Mismamente Vamos a hacer patatas Y punto Vamos a hacer una bootgate de estas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y una puerta ¡Bum! ¡Venga! A sembrar patatas a todo el mundo ¡Vamos, señores! Se masca la épica Chaval Voy a hacer aquí un cultivo Que lo vais a flipar Con la tierra esta De crecimiento bueno, ¿no? Bueno, es tierra buena, ¿verdad? Sí, tierra fértil 140% ¡Ojo! 140% de felicidad Sí De fertilidad Eso es bastante ¿Qué carajos estás haciendo? Vamos a ver Justin 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 Que te pongo en la calle ¿Qué estás haciendo, Justin? Cortando roble ¡Que te vengas a investigar! Vamos a ver Justin Escúchame con las orejas Porque no me estás escuchando Justin Justin Tu único objetivo en la vida Ahora mismo Es investigar ¿Vale? Investigar Y ser médico Ir a pa' allá Venga Investígame la electricidad Hasta que no tenga la electricidad No quiero saber No quiero que salga de esa habitación Hasta que no haya electricidad ¿Vale? Venga Investígame la electricidad Es tu único objetivo en la vida Vale Esto se va a poner malo en 13 días Interesante A ver Evidentemente Vamos a Despiezar Todas las criaturas Que haya Y por todas me refiero A todos los cadáveres animales Correcto Y humanoides De momento no Pero nunca se sabe Y vamos a hacer Comida sencilla Siempre De momento siempre Realmente no voy a hacerlo siempre Pero Si Que se ponga A esta Ponte a cocinar Quiero saber Cuanto tarda en ponerse a malo Esta comida Tres días Vale Somos cinco De acuerdo Bueno saberlo En tres días se pone malo Y si pongo No creo que cae bien Refrigerador pasivo No va a cambiar nada ¿Verdad? Voy a ponerlo Pero no va a cambiar nada Porque el refrigerador pasivo Solo va a hacer que esté Un poquito más fresco Pero no va a hacer Que no se ponga malo Vale Tengo que investigar Rápidamente La temperatura El galliminus Me está esperando Párate ahora Son las cinco A las siete voy A las siete voy Y mato al galliminus Es que estoy sembrando patatas Dejad Un momento que siembre las patatas Cuando termine de sembrar las patatas Voy y mato Es que tampoco quiero matarlo ahora Si te digo la verdad Hablando en serio La carne se pone mala en un día Si hago carne Se me va a poner mala Tío Bueno puedo hacer croquetas Pero no tengo vegetales Para hacer croquetas de momento A mi tampoco me notificó Steam Joder macho Pues he mandado el grupo macho De momento no voy a matar A estos dinosaurios Porque es que se me va a poner mal A la Coño La pata a la mesa La vi Se me va a poner mal A la carne Es que la carne se pone mala En un día Tío ¿Cuánta comida he cocinado? Una Vale Eso es un problema Debería Para el día de mañana No hay mucho Vale Supongo que sí Mañana por la mañana Voy a cazar un animal Mañana recién levantado O podría hacerlo ahora Antes de ¿Qué pasa? Se llevan mal Crupier y Spirit Indy No se llevan bien entre ellos Uh Salseo Empiezan ahí A insultarse ¿Eh? No No se llevan bien ¿Eh? Venga va Se dan Siguen charlando ¿Dónde van estos? ¿Por qué vienen aquí? A currar por la noche ¿No debería de estar divirtiendo? Venga a la cama Todo el mundo a dormir Vale Mañana por la mañana Ah 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 Mañana por la mañana Vamos a cazar un animal ¿Estos bichos creéis que se van a poner muy nerviosos? Debería empezar a cazar animales chicos Pero claro Me habéis dicho que no tengo narices De pegarle un escopetazo A un bicho de estos grandes Sí Y cuando pueda En cuanto pueda Vamos a hacer las habitaciones ¿Vale? En cuanto tenga hueco Por cierto Hablando de todo un poco Tengo aquí madera Que no están trayendo aquí Debería de Mmm Construir Un muro Aquí 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 Y aquí Vale Y debería de demoler Esto 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 Y esto Vale Necesito defensas Sí Necesito defensas Sé que necesito defensas Justin Solo has investigado un 1% Ponte las pilas Chaval Ponte las pilas Pero muy rápido ¿Eh? Vale señores Tira estas paredes Y en cuanto tiremos estas paredes Nos vamos de caza ¿Eh? Venga Tira eso al sur Tira estas pareditas de aquí Que nos tenemos que ir a cazar Que necesitamos un Un dinosaurio Vale Tirado Y tirado Chiquita para A ver Vosotros tres No Spirit Indy no Que va con espada Spirit Indy Tú pírate Grupear Vente para acá Vosotros venimos para acá Necesitamos cazar Venga Veniros para acá Veniros aquí Míralo Está solo Está solo Es el momento Es el momento de cazarlo Es el momento de cazarlo Fuego 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 Pero dispararle Dispara Dispara Y dispara No Como corre No huya Ven aquí No huya Madre mía Los ratabum Que voy a liar Oh Snap Spirit Indy Termina el trabajo Con tu Finish off Termina el trabajo Spirit Indy Ah bueno Lo va a hacer Naes Naes Termina el trabajo Venga va Boom 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 Que fuerte soy Contra un Que fuerte soy Contra un vegetariano Contra un herbívoro Que diga Verás que risa Nos vamos a echar Cuando Cuando se va Un carnívoro Vale Mi Cocinero Es Nunca me acuerdo Abdar No Naek Sabes lo que tienes que hacer Ponte a hacer comida Con este dinosaurio Vale Ha salido No ha salido tantísima comida Vamos a hacer Cuatro o cinco platos No es mucho No Párate Van a salir más de cuatro o cinco platos Dos Tres Si Para un par de días Quizás me de Peta A ver Chicos Yo que querí Yo que querí Que le haga A ver Tenemos comida Para cinco Seis Siete Vale Un dinosaurio de esas Me da comida Para un par de días Y se pudre en tres días De acuerdo Lo bueno es saberlo Un dinosaurio de esas medianas Me da comida Para los días que necesito Vale Me alegra saberlo Me alegra saberlo A ver El almacén este Ya lo puedo ampliar Justin ¿Cómo te va la vida? ¿Cuánto llevas investigado? Hostia Que inútil Justin Ponte las pilas Necesito electricidad Necesito Necesito electricidad Y necesito temperatura Date prisa ya No puedo estar viviendo De esta manera Vale Mira 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 Vale Hemos conseguido Ocho o nueve días Y once Once platos de comida Está bien Está bastante bien De momento Mira Y aquí tenemos unos cuantos Que igual Siempre podemos cazar Y no se han puesto agresivos Sus hermanos Vale Me tranquiliza eso Cuando aparezca un tiranusaurio Ya no me tranquilizará tanto Otra cosa que vamos a hacer Es un vertedero Que no tenemos hecho Vamos a hacer aquí El vertedero De acuerdo Y de prioridad Normal Básicamente Aquí tiene que venir Los cadáveres humanoides No No Los cadáveres humanoides No van a venir aquí Los cadáveres de animales Tampoco Los trozos Si Uh Visitantes Hostias Pues ¿Cuánto? Vienen dos Vamos a darle Les ponemos cama Tío A los visitantes Me cago en la leche Venga Les voy a poner una cama Que nunca le pongo cama A los visitantes Y siempre los pobres Se van Se van diciendo Que no los he tratado bien Vamos a ponerle cama A los visitantes Oye Yo aquí no le he dicho Que me haga una puerta O yo estoy loco de la cabeza No recuerdo haber pedido una cama Pero bueno Son herbívoros y cobardas Esos gallimimus Si Prohíbe las raciones de emergencia Resálvalas para emergencia Lord Guille Me gusta como piensa Lord Guille Me gusta como piensa Muy bien Ahí A por Ya se han comido Toda esta comida Pero si te miras ¿Eh? ¿Lo han comido en un día? ¿Un monto avijincado? No sé Pero Ostras Como le han meneado Los hijos Los hijos de su madre Que se han puesto ahí A pimplar Como unos champions ¿What? No veo lo que comen Colega Los perros También han comido Ya Pero es que los perros Los perros Les tengo que hacer croquet Croquetas Supongo que en algún momento Debería de hacer No puedo hacer croquetas No, las croquetas Se hacen aquí ¿Verdad? Vale Debería hacer Hasta que haya Diez Diez croquetas Y decirle a los perros Que no pueden entrar En la cocina Es una opción Puedo decirle al perrete Que Que en vez de Sin restricciones Que estén en la Prohibir esta zona A los animales Quizás ¿No? Bueno, de momento Primero vamos a ver Que tal Luego ya Vulture ¿Qué pasa chaval? ¿Y tu colega? ¿Tú no venías con un colega? Ah sí Chinchilla Que está por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? A ver Vamos a decirles que Vamos a decirles que Entretener Mira Voy a intentar Hasta entretener Os voy a contar chistes No va a funcionar Porque les va a molestar Pero bueno No, no son croquetas Es una traducción Son como No sé lo que es La verdad No sé a qué se refiere Por croquetas Supongo que es una carne Rebozada Ni siquiera rebozada Porque lo hace aquí Así que croquetas No puede ser Tiene que ser No sé No sé a qué se refiría exactamente Oye ¿Os acostáis O qué pasa? ¿No tienes pensado acostarte? Esta gente no tiene sueño Venga a dormir ya Hombre Tanto abrir la puerta Y molestando a la gente ¡Wow! ¡Mike! Mike33747 Bienvenido Muchísimas gracias Chaval El próximo que aparezca Serás tú A no ser que quieras Que le ponga el nombre tuyo A tu perro Pero no Calypso y Javier Me gusta el nombre Me gusta el nombre Tío Vamos súper mal Mirad lo que he investigado De electricidad Empieza a preocuparme Empieza a preocuparme Debería de empezar A hacer los dormitorios Los dormitorios grandes Los dormitorios A ver No es algo que me importe mucho Porque a esta gente Tampoco le está molestando Tantísimo ¿No? Ah Le han molestado Tres veces Y solo le ha subido Un seis De momento De momento De momento Se van a estar Con eso Y tranquilidad Vale En diversión ¡Wow! Pueblo nuevo Puesto que parece Que estará aquí Por un tiempo Spirit Indy También piensa Que debería darle Un nombre A esta comunidad ¿Cómo debería llamarse La comunidad local? A ver ¿Qué nombre le ponemos Al pueblo? Bueno El nombre de la facción Bueno El nombre del pueblo ¿Qué nombre le ponemos Al pueblo? Gente Venga Voy a morir Antes de que se investigue Eso posiblemente Decidme nombres Para el pueblo Venga Dame nombres Jurassic Park Ah pues mira Si Podríamos hablarle Directamente al pueblo Parque Jurásico Vale Vale Al pueblo Le vamos a llamar así Jurassic Se escribe así Con dos S Creo que con dos S Ahora me lo tengo muy claro ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué hostia! Le he pegado al Antipop este Vale Y a la Y a la comunidad local ¿Qué nombre le ponemos A la comunidad local? No tengo muy claro La diferencia entre comunidad Pero bueno La comunidad local No sé qué ponerle Cataluña ¿Te imaginas? No que se independizan Tío Eh República Independiente Es Cataluña No, no Que se independe No sé Qué ponerle Tío Antiguo Topota Madre Topotia Tío Es verdad Topotia Tío La ciudad de Topotia Venga señores A comer Se han comido Toda la comida ¿Vale? ¿Somos conscientes De que se han pimplado Toda la comida? Pero cómo os habéis comido Un dinosaurio En un día Tío Cómo tenéis tan poca vergüenza En fin Vamos a cazar Otro Galliminus ¿Qué se han pimplado En Galliminus? ¡Modre mi Abdad! ¿Sesto? Pero tío A ver Muy Muy asesinos No eres Pero Joder Lo que tarda Matarlo Te ayudo Te hago Te hago aquí Un esquema De cómo se mata Un animal Madre mía Los tiros que le ha metido Al pobre bicho Lo que ha tardado En matarlo Venga Para abajo Me mola Me mola Tenemos comida Señores Ya he hecho La caza de la mañana Venga Naek ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Deambulando Naek No se puede despezar Necesitan materiales A ver Yo diría que un Galliminus muerto Es un material Lo hace croupier Naek No hace Nada Naek Se empieza Se empieza a ver a Naek Como el flojo de la pandilla Venga a cocinar Que yo te vea Vale Este dinosaurio Ha dado Debería de cazar A otro dinosaurio Vamos a cazar A otro dinosaurio Porque ese no No hemos terminado De cazarlo Vale Hecho esto Vamos a empezar A hacer los dormitorios Buenos Los dormitorios Que no molesten A la gente A ver ¿Dónde podemos Hacer los dormitorios Buenos? ¿Dónde?